Bueno pues seguimos con la segunda parte y esta es de Kamino Shizuku de la que estábamos hablando y pues bueno la historia la va a llevar como protagonista Kamenashi Kazuya en el papel principal y de que va esta historia esencialmente bueno pues en el manga la mangaka comentó que en el personaje malo se había inspirado en Banjonjon para hacer esta historia. Y sin embargo el dibujo cuando lo revisan si se parece bastante. Ahora bien lo que vendría siendo el dorama japonés si creo que le faltó mucho a lo que vendría siendo la historia del manga porque comienza donde un señor que tiene como un tipo viñedo o es experto o catador de vinos muere y entonces el personaje que va a interpretar Kamenashi Kazuya nunca. Ha estado de acuerdo con formar parte de ese mundo sin embargo va a ser jalado tarde que temprano en lo que vendría siendo esta historia de las gotas de Dios. Que se trata que el señor al morir deja a una persona como el hermano mayor que es el malo de la historia y una dura tarea que tiene que seguir Kamenashi Kazuya que será un testamento a través de los vinos. Y a través de esos vinos va a tener que adivinar el año, la cosecha y todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, ¿qué pasa con el drama? Lamentablemente en el manga se plantean que son 12 vinos que tiene algo como una especie de historia religiosa que los vinos van a ser cada uno de los apóstoles de la Biblia. Y entonces el último vino vendría siendo la última gota de Dios o más o menos por ahí está el asunto. Sin embargo, lo que hace Japón es que corta esta historia y en lugar de ser 12 vinos la cortan a 6 vinos. Entonces como que se empieza a demeritar la historia porque entonces ya no trae chiste de que sean los 12 apóstoles, sino nada más está contando con 6. En lo que respecta a la actuación de Kamenashi Kazuya la siento un poquillo flojita porque no conlleva y no tiene que ver nada con el personaje del manga que es un poquito divertido. Lo ponen como un poquito más sobrio, más serio. Y en lo que respecta al personaje malo, como que uno esperaba a lo mejor ver a Banjonjon porque se dijeron que se basó en eso. Pero no, de hecho contratan a otro actor y comprimen de tal manera la historia que pierde un poquito de agilidad y en cierta medida se vuelve un poquito jalada de los pelos. Porque esa es la verdad en lo que respecta a la historia de Kami no Shizuku. Digo, para los que son fanáticos de Kamenashi Kazuya la van a disfrutar enteramente por ver a Kamenashi Kazuya en el cuadro. En la televisión, sin embargo, en lo que respecta a la historia como contexto no está bien contada. Y eso de que el manga, cuando yo lo comencé a leer, no estaba completo. Porque fue licenciado en pocas palabras en Estados Unidos y cuando estos mangas llegan a una licencia ya no los suben completos. Entonces todavía me quedé con muchas más ganas de leer qué tanto había diferencia de la historia del dorama con la historia del manga. Sin embargo, yo el manga sí lo recomiendo ampliamente en lo que conlleva a la historia de Kami no Shizuku. Tengo mis reservas. Y pues bueno, esto es todo lo que va a comprar. Y pues bueno, esto es todo lo que va a comprar.